Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí en el canal de YouTube de la Casa de Rosy y te traje algo que ni te lo imaginas. Algo que algunas veces tenemos en la cocina, que tenemos en la casa o cuando vamos a tomar un helado nos dan y los desechamos. ¿Qué crees que vamos a hacer? Vamos a hacer una pulsera con los popotes con los que nos tomamos el agua o el refresco. Sí, estos los vamos a usar como un telar. Yo te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Mira, aquí tenemos los popotes con los que tú algunas veces has tomado refresco, un café o un té o algo líquido. Lo vamos a usar como un telar para que te hagas una hermosa pulsera. Una hermosa pulsera y vamos empezando haciéndola. Yo los corté a la mitad, pero igual puede haber unos más pequeños que tú puedas usar. Aquí le vamos a poner a nuestros popotes a nivel. Imagínate, están los tres juntitos. Y le vamos a poner un poquito de cinta adhesiva. Aquí está. La vamos poniendo. Únicamente esto es para sujetar lo que es nuestros popotes y que no se nos vayan a ir a bailar. Aquí ya los tenemos los tres sujetos al mismo nivel, aunque estos no están a un mismo tamaño, pero es el tamaño idóneo para una pulsera. Del tamaño que tú la quieras hacer, de ese va a ser. Y ahora te voy a enseñar cómo vamos a tejerlo. Vamos a amarrar en el primer popote. Vamos a amarrarlo. Aquí le damos otro nudito para que no se nos sape. Y vamos a empezar a tejer. Esta es una idea muy fantástica para este tipo de telares rústicos que más bien los adaptó Rocina. Aquí está. Ya amarramos uno y empezamos a tejer en nuestros popotes. Fíjate eso. Uno por arriba, uno por abajo y otro por arriba. Yo lo hice de tres porque es la forma más simple y más sencilla para que tú sigas tejiendo. Aquí la vamos poniendo. Nada más, fíjate, no te me vayas a equivocar porque si no, no te va a salir tu pulsera. Aquí ya la vamos tejiendo. Es una forma muy rápida, muy rústica de empezar con el tejido del telar. Aquí la vamos haciendo. Aquí. Fíjate qué rápido. Yo escogí un estambre de un solo color, pero igual tú puedes poner de dos, tres colores o del color que más te guste a ti. Aquí van. Aquí van. Fíjate ya cómo lo vamos haciendo. Realmente es una cosa tan bonita y tú vas viendo cómo se va tejiendo esto. Y ya viste, son unos simples popotes o pajitas, como le llaman aquí en Guadalajara, para tomar nuestro refresco, nuestro café, un té, lo que tú quieras. Aquí, fíjate, ya cuánto es lo que estoy platicando contigo, lo que hemos tejido. Sí, porque tú lo estás haciendo conmigo. Fíjate, aquí va. Aquí ya casi lo terminamos. Normalmente el tamaño de los popotes es de 18 centímetros, a menos que tengas tú, tu mano o tu muñeca un poquito ancha. Te doy un consejo, no los aprietes mucho, porque si no te cuesta trabajo sacarlo. Mira, aquí ya está. ¿Ya viste qué hermoso está quedando el tejido? Mira, aquí ya terminé de tejer en los popotes, como te iba diciendo. Te tiene que quedar al nivel. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a amarrar. Si lo tenemos que amarrar, dale una anudadita, sobre todo para que no se vaya lo que es nuestro tejido. Le puedes poner dos amarraditas. Y las colitas que quedan, las vamos a cortar para que esas no nos interfieran en nada de lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar la cinta, aquí la vamos quitando, vamos quitando la cinta que nos sirvió de sostén para que no se salieran y para que mantuvieran un solo, este, una sola línea, que no se nos fueran. Pero yo ya corté aquí, ya corté tres tiras de estambre. Yo en este caso te las estoy poniendo de diferente color, sobre todo para que te des cuenta perfectamente. Y me voy a ayudar de un gancho. Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a meter en cada agujerito o en cada popotito, vamos a meter aquí, la sostenemos y la jalamos. Vamos a jalarla, porque esta va a ser la base de nuestra, la base de apoyo y de seguridad para nuestra pulsera. Aquí ya va una, como pusimos tres, vamos a poner tres líneas. En este caso, como te decía, yo las puse en tono azul. Aquí la jalamos nuevamente, porque no quiere, no quiere venirse, pero ya ahorita la vamos a poner aquí y la bajamos una vez más. Aquí está. Tienes que dejarle un poquito la hebra larga, para que no te cueste trabajo. Y aquí, viste que, dejando la hebra larga, ya las puedes sacar, las vas alineando y vamos metiendo la última. Acuérdate, dejar la hebra larga, en la parte donde está la punta del gancho, para que tú la puedas jalar en la parte de abajo, sale el gancho y sale tu línea. Hay que alinearlas muy bien, para que no se te vayan a zafar. Aquí las ponemos, las tres, aquí ponemos la otra, que está un poquitito más cortita. Y mira lo que va a ser Rocina. Vamos a hacer un nudo simple, tomando las tres. Un nudo simple. Esto es para que tu telar tenga sujeción y no, si nos vayan a salir los tan hermosos tejidos que tenemos. Aquí ya cortamos las tres, las agarramos, las subes, para que no se te vayan a salir. ¿Y qué crees que vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a sacar nuestros tubitos de nuestros popotes. Los vamos sacando, fíjate, los jalamos de la parte, los empujamos y que ya quedó tu hermosa pulsera. Fíjate lo que va a hacer Rocina. Y aquí la puso y le va a dar una anudadita en la parte de abajo también, para que no se salga lo que habías tejido. Y ya te quedó esta hermosa pulsera que tú la vas a lucir. O para tus hijos que les gusta tanto andar presumiendo, tú se las puedes hacer en cualquier color. Ya viste que hermosa, yo aquí tengo ya una en dos tonos o para las chicas, en rosa, palo de rosa con rosa más suave. Y ya sabes, tu imaginación eres tú, Tulis. Nuevamente, aquí estamos para enseñarte todo lo que tú quieras saber. Acuérdate, inscríbete a mi canal de YouTube y ponme cualquier comentario, coméntale a tus amigas que estás aprendiendo nuevos tutoriales de manualidades con mucha imaginación. Y ya sabes que nos vemos en la próxima. ¡Gracias!